La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Que te ama la madre de Jesús Que te ama, que te ama, que te ama con su inmenso amor Que te ama, que te ama, que te ama con su inmenso amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a celebrar este 15 de Agosto La Asunción de la Santísima Virgen María El Día de la Virgen Nuestra Señora de la Consolación Patrona del Táchira Desde ya le vamos nuestras súplicas, nuestras intenciones En esta peregrinación virtual que hemos tenido desde el 8 de Agosto Y que va también hasta el 11 de Septiembre Todo un tiempo para mirar a la Virgen María Para vivir sus virtudes Para pedir su intercesión ante su Hijo Jesucristo Por eso vamos a presentar nuestras súplicas Quienes participamos desde nuestros hogares Tenemos una intención muy especial Quienes hemos hecho el altar en nuestros hogares Con la Virgen de la Consolación Tenemos una intención especial Vamos a pedirle a la Virgen María A la Virgen de la Consolación Por esa intención Unidas a las intenciones De la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Y de Radio Natividad Que peregrinan virtualmente Con la Virgen de Consolación Por las intenciones de todos los que nos ven Escuchan, acompañan a través de las diversas redes sociales Vamos a pedir en esta Eucaristía De manera especial por ir y a Consolación En acción de gracias por su cumpleaños Pedimos a Dios que le colme de bendiciones A la Santísima Virgen María Virgen de Consolación Que le acompañe y le proteja en todo momento Para que el Dios de Israel la bendiga Y le dé salud y gracia Vamos a pedir también en esta Eucaristía Por el eterno descanso del Padre Esteven Carnen Por todos los sacerdotes que han partido también A la eternidad Por el descanso eterno de las almas De Sisto Molina Alba Pavón Figueredo Sonia Botero Ochoa Alba Josefina Díaz Eustacia Niño Viuda de Maldonado Que a estos hermanos nuestros Dios les conceda El perdón y la paz También pedimos por el gremio médico Especialmente por los que atienden A los enfermos de COVID-19 Para que el Señor les dé salud y sabiduría En el momento de diagnosticar De dar tratamiento Que les proteja Y les ilumine siempre Por la salud de todos los enfermos Aquellos que nos acompañan a esta hora Están en sintonía de la radio Para que Dios les dé fortaleza Salud corporal y espiritual Pedimos por Roma Pérez Y la bebé nacida hoy Roma Marcela También por Tulia Díaz Por Carmen de Mantilla Por Oscar Enrique Espina Castro Y por la salud de todos los médicos Todos los enfermos De COVID-19 Para que el Señor les devuelva la salud Y así puedan seguir sirviéndole Salvando la vida de su rebaño Por todas nuestras intenciones Las que tenemos ahora En nuestro corazón Las presentamos a Dios Por intercesión de la Virgen De la Consolación En esta misa vespertina De la Vigilia De la Asunción De la Santísima Virgen María Y para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Vamos a reconocer Nuestros pecados Pidamos perdón a Dios Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros De nosotros Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Gracias Señor Señor Dios Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras suplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios nuestro, que recompensaste la profunda humildad de la Virgen María Con la sublime dignidad de ser la madre de Tu Hijo Concédenos, por sus méritos, aprovechar la gracia de la redención Y recibir de Ti la recompensa del cielo Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que contigo vivireina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de las crónicas En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas Para trasladar el arca de la alianza Al lugar que le había preparado Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas Estos cargaron en hombros los travesaños sobre los cuales estaba colocada el arca de la alianza Tal como lo había mandado Moisés Por orden del Señor David ordenó a los jefes de los levitas Que entre los de su tribu Nombraran cantores para que entonaran cantos festivos Acompañados de arpas, cítaras y platillos Introdujeron pues el arca de la alianza Y la instalaron en el centro de la tienda Que David le había preparado Ofrecieron a Dios holocaustos y sacrificios de comunión Y cuando David terminó de ofrecerlos Bendijo al pueblo en nombre del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Ven Señor A tu morada Ven Señor A tu morada Que se hallaba en Efetra nos dijeron Que se hallaba en Efetra nos dijeron Dejar en los campos la encontramos Entremos en la tienda del Señor Y a sus pies adorémoslos postrados Ven Señor A tu morada Tus sacerdotes vístanse de gala Tus fieles jubilosos lanzan gritos Por amor a David Tu servidor No apartes la mirada de tu ungido Ven Señor A tu morada Esto es así Porque el Señor Ha elegido a Sion como morada Aquí está mi reposo para siempre Porque así me agradó Será mi casa Ven Señor A tu morada Ven Señor A tu morada Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Cuando nuestro ser corruptible e inmortal Se revista de incorruptibilidad e inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra de la Escritura La muerte ha sido aniquilada por la victoria ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado Y la fuerza del pecado es la ley Gracias a Dios Que nos ha dado la victoria Por nuestro Señor Jesucristo Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya! Aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud Una mujer del pueblo gritando le dijo Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron Pero Jesús le respondió Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, celebramos una gran fiesta para la Iglesia En el Táchira y para toda la Iglesia también Esta solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María Y nosotros en el Táchira, en nuestra región, en todos los Andes Recordamos a la Virgen de la Consolación, Consoladora A la Virgen que nos acompaña y que está con todos nosotros Y es una de las primeras ideas que en esta fiesta de la Virgen de la Consolación Debemos recordar, debemos vivir que la Virgen María siempre está con nosotros Porque es nuestra Madre, es la Madre de Dios Y Dios la ha presentado como nuestra Madre allí al Apóstol Juan Todos hemos tenido una Madre Y todos le hemos pedido alguna cosa en algún momento Es la misma experiencia también que vivimos en nuestra relación cercana Con la Virgen María, con la Madre de Dios A quien suplicamos, a quien pedimos por todas nuestras necesidades Quien nos acompaña Y esta vocación de la Consolación a nosotros Pues nos permite tener esa seguridad de su presencia En nuestros momentos difíciles De asistir a ella en nuestros momentos de adversidad Es la Madre que consuela Es la Madre que nos lleva también al encuentro con su Hijo Jesucristo Por eso decimos que la Virgen María está con nosotros Que la Virgen María camina con nosotros Que la Virgen María siente las dificultades que percibe Sabe de nuestras dificultades Porque se las presentamos en nuestras súplicas Porque conoce a sus hijos Y porque en nuestra oración sincera Le pedimos que estas intenciones las lleve Al encuentro de su Hijo Jesucristo Esta celebración de la Virgen de la Consolación Y que en otras oportunidades Nos ha llevado al encuentro allá a Tariva Es diferente Este año lo hacemos de manera virtual Lo hacemos de manera espiritual Lo hacemos en espíritu y en verdad Reconociéndole a ella Tenemos este gran honor De tener en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén En la Capilla de Radio Natividad Una réplica de la imagen de la Virgen de la Consolación Porque durante este tiempo de peregrinar virtual Todas nuestras casas Todos nuestros hogares Son casa de oración Porque vivimos la Iglesia Doméstica Y cada hogar, cada familia Durante esta fiesta de la Virgen de la Consolación Se convierte en un Nazaret Para abrir las puertas De nuestros hogares a la Virgen María Para que viviendo La peregrinación espiritual Desde nuestros hogares Haciendo nuestras oraciones Le decimos a la Virgen María Quédate con nosotros Camina con nosotros Porque así lo vivimos Nuestra fe, nuestra experiencia de fe Desde nuestra experiencia humana Con nuestra Madre de sangre A la experiencia espiritual también Con nuestra Madre en el cielo Que está con nosotros Y hacer un Nazaret en cada hogar Pues implica realmente ver en ella En esa Madre que nos acompaña Las virtudes Modelo de santidad Modelo de vida cristiana Que nos debe a nosotros Hacer despertar Abrir los ojos De nuestras realidades De lo que somos Y de lo que estamos haciendo Tal vez no somos dignos De que entre a nuestra casa Recuerdan aquel saludo De Isabel Pero la Virgen María Viene a nuestro encuentro La Virgen María Viene para estar con nosotros Y nos permite ver en ella Ese modelo de santidad Primero porque muy cercana a Jesús El primer sagrario Y esto pues nos debe hacer Reflexionar en nuestra cercanía Con Jesús Sacramentalmente Pero de manera especial Con su palabra Con la palabra que leemos cada día En el Evangelio Y es palabra viva Y es alimento también Para todos nosotros Que cercanía tenemos con Jesús En su palabra Que cercanía tenemos con Jesús Para vivirla Para colocarla en práctica Para que sirva Para todos nosotros Para reconocer La presencia de su Hijo En nuestros corazones Que cada hogar se convierta En un Nazaret Significa reconocer En la Virgen María La humildad La humildad Para aceptar La voluntad de Dios Incluso Esa voluntad Que a veces Queremos rechazar La que queremos huir La que no queremos Aceptar Tal vez porque es difícil Tal vez porque es un Un problema Porque es una enfermedad Debemos entender Siempre que la voluntad de Dios Es la salvación Una salvación Que nosotros Alcanzamos Muchas oportunidades A través de las pruebas A través de esas mismas Dificultades No fue fácil Para la Virgen María Tal vez en el primer instante Reconocer La voluntad De Dios Pero allí Al escucharlo La asimiló Inmediatamente Le dijo Si Al Señor Nosotros Debemos también Aprender de esa humildad De la Santísima Virgen María Para que nuestros hogares Para que nuestra familia Para que donde estemos Sea también Un Nazaret Este 15 de Agosto No vamos a ir A Atario Pero la Virgen de la Consolación Está en nuestros hogares Está en nuestros corazones Y también Nos permite Con esta peregrinación espiritual Que hacemos Y convirtiendo Nuestros hogares En un Nazaret En una casa De la Virgen María De toda la Sagrada Familia Pensar En nuestro camino Al cielo Pensar En la resurrección Pensar En nuestro anhelo También de estar con ellos En la alegría Del cielo En la segunda lectura Que hemos escuchado Del apóstol San Pablo A los Corintios Nos recordaba Que cuando Nuestro ser corruptible Y mortal Se revista De incorruptibilidad E inmortalidad Entonces se cumplirá Aquella palabra La muerte Ha sido Aniquilada Por la victoria De Cristo En la resurrección Y la asunción De la Virgen María Que fue llevada En cuerpo, alma Y cielo Nos habla De esa resurrección Se anticipa Se anticipa Lo que nosotros Queremos vivir A la resurrección En el cielo Por lo que Debemos trabajar Por lo que Por lo cual Debemos preparar Nuestra alma Nuestro espíritu Nuestra santidad De vida cristiana Para alcanzar También esa resurrección Para vivir La comunión De los santos Para estar allí En el cielo Junto a ellos Cuando nos corresponda Pero es un camino Que vamos haciendo Ahora Es un camino Que no debemos dejar Para el último momento La asunción De la Virgen María Nos habla De precisamente Esa resurrección De esa anticipación Que nosotros También en algún momento Vamos a vivir Y la preparación Desde donde estamos hoy Desde nuestra cuarentena Desde nuestro lugar De trabajo Desde nuestra familia Donde vivimos Esta peregrinación Espiritual El Evangelio hoy Nos indica Como es esa preparación A Jesús Le dijeron Desde una multitud Dichosa la mujer Que te llevó En su seno Y la respuesta De Jesús Es una respuesta De preparación Especial Para todos nosotros Para alcanzar También esa eternidad Para que nuestro hogar Nuestro corazón Se convierta En un Nazaret Dichosos Todavía más Los que escuchan La palabra de Dios Y la ponen En práctica Nosotros pues debemos Recibir esa palabra De Dios Debemos colocarla En práctica Que es lo que Realmente nos va A ayudar A recibir En nuestro corazón A la Virgen María Como un gran Nazaret Recibir la misericordia De Dios Y también Colocarla En práctica Que este Peregrinual Que esta Peregrinación espiritual Que vivimos hoy Que este encuentro Con la Virgen María Pues nos permita A todos Fortalecer Nuestro amor A Jesús Nuestro Nuestra Gran fortaleza En la vida cristiana Debe ser el encuentro Con Jesús Y el encuentro Con la Virgen María Que hoy Al prepararnos A la gran celebración De la Virgen de la Consolación Nuestro corazón Este listo Para ser consolado Por la Virgen María Por la gracia De su Hijo Jesucristo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y manifestemos Todas nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Hermanos Elevemos con fervor Nuestras súplicas A Dios Padre Misericordioso Pidamos por el Papa Los obispos Y sacerdotes Para que ejercen Fielmente Su ministerio Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por toda la familia Por toda la familia humana Para que goce abundantemente De su divina bondad Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los gobernantes Para que sean siempre asistidos Por la sabiduría Y la fortaleza divina Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los que participamos De esta Eucaristía Por las intenciones Que hemos presentado Al comienzo Para que unidos En la fe Y en la caridad Demos con nuestra vida Un firme testimonio De unión a Cristo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos por nuestra hermana Iria Consolación Que está de cumpleaños Para que Dios Le siga fortaleciendo Por intercesión De María Santísima Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todas las intenciones De los peregrinos Virtuales De quienes participan En esta peregrinación espiritual Con la Virgen De la Consolación Para que Jesús Por intercesión De su madre Les conceda El consuelo Y la paz Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Señor Benignamente Nuestras súplicas Y concédenos Lo que te pedimos Con humildad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Oren hermanos para que este sacrificio mío Y de ustedes sea agradable A Dios Padre Todo poderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Que el sacrificio de la asunción Que vamos a ofrecerte en la asunción de la Virgen María Nos obtenga Señor el perdón de nuestros pecados Y una sincera renovación de nuestra vida Y una sincera renovación de nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Padre Santo Fuente de la vida y de la alegría Porque en esta etapa final de la historia Has querido revelarnos el misterio escondido Desde siglos Para que así el mundo entero Retorne a la vida y recobre la esperanza En Cristo Nuevo Adán Y en María Nueva Eva Se revela el misterio de tu iglesia Como primicia de la humanidad redimida Por este inefable don La creación entera Con la fuerza del Espíritu Santo Emprende de nuevo su camino Hacia la Pascua eterna Por eso nosotros Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos a una voz El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra Que es su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo En el cielo Bendito el que viene En el nombre En el nombre del Señor En el nombre del Señor Hosana Hosana En el cielo En el nombre del Señor Hosana 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 En el cielo En el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mando celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomo pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomo el cáliz Y dando gracias te bendijo Y lo paso a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de la Consolación San José su Esposo Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Mario A su Obispo Auxiliar Juan Alberto Al Orden Episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre Misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos A quienes en años anteriores Fueron peregrinos Aquí en la tierra De nuestra Señora de la Consolación Y ahora son Ya herederos De su peregrinar en la tierra En el cielo Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Y tuyo el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Te entrego Alba de Cristo Alma de Cristo Santificame Cuervo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Agua de Cristo Agua del costado Arquee adyén Agua del costado de Cristo Agua del costado de Cristo Bota de Cristo Álva de Cristo goτα de Cristo Acción de Cristo Confortame Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén por el alimento que nos da en su sacramento y en su palabra, por el alimento que hemos recibido a través de su palabra, por la comunión espiritual que tantas personas han realizado en esta Eucaristía, acompañándonos a través de la radio, para que en esta celebración de la Virgen de la Consolación, Jesús nos concede a través de su madre el consuelo, la misericordia y su gracia Por eso todos le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Nuestra Señora de la Consolación Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Gracias a Dios Gloria en los cielos y en la tierra gloria El Táchira repita con fervor Gloria a la Virgen que alumbró su historia Por la Reina un himno de victoria Por la Madre un cántico de amor Gloria en los cielos y en la tierra gloria Por la история El Táchira repita con fervor Gloria en la Virgen que alumbró su historia Gloria en la Virgen que alumbró su historia Por la Reina un himno de victoria Por la Madre un cántico de amor Amor